Buenas tardes, este video es para la hermosísima noche de Idea Cultural que espero que estén en casita disfrutándola con mucho cariño esta baladita romántica que dice así No debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas sus nombres te causan errores y mucho en octado que uno se equivoca No debes tener dos auroras, el sol cada día nos sale dos veces Conserva lo que tanto adoras, si alguien más te ansía No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda No debes tener dos amores, es muy complicado Besar en dos bocas sus nombres te causan errores y mucho en octado que uno se equivoca No debes tener dos auroras, el sol cada día nos sale dos veces Conserva lo que tanto adoras, si alguien más te ansía No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda 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 Ninguno me queda